Tras las nubes Tu silencio, tu risa no suena más Dame señales que no te puedo encontrar Un encuentro, un desencuentro Una flor, una canción Una espera, un destiempo El beso que no se dio Señal tú Señas tuyas tan queridas Señas tuyas que me van a acompañar Señas tuyas como heridas Como heridas que jamás se han de cerrar Un papel lejos volará Y en tus ojos una lágrima se irá Tu mirada en un espejo me hace recordar Que te pierdo y no te volveré a mirar Un encuentro, un desencuentro Una flor, una canción Una espera, un destiempo El beso que no se dio Señas tuyas como heridas Señas tuyas que me van a acompañar Señas tuyas como heridas Señas tuyas como heridas Como heridas que jamás se han de cerrar Señas tuyas tan queridas Señas tuyas como heridas Señas tuyas como heridas Como heridas que jamás se han de cerrar Gracias por ver el video.